Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Hago que Contar. En esta ocasión nos acompaña, como podéis ver, Juan Antonio Cabrero, presidente de la Peña Sport. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes y gracias. Bueno, bienvenido y lo primero un poco, pues vamos a comenzar por lo más reciente, que es el balance y el descenso de la Peña a la tercera división un año más. ¿Qué balance haces de esta temporada? Bueno, pues hacemos un balance un poco agridulce, porque el comienzo de la temporada no fue lo deseada y como a nosotros nos hubiera gustado, tuvimos que hacer un cambio de entrenador y con este cambio han venido mejores los resultados. Y bueno, hemos estado prácticamente hasta el último día, prácticamente para haber podido conseguir la permanencia. Por eso es agrio al principio, dupe al final, aunque no hemos podido rematar. Y bueno, pues el año que viene lo intentaremos. ¿Crees que si hubierais cambiado antes de entrenador podría haberse salvado el primer equipo? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Cada partido tiene sus cosas, sus momentos. Bueno, ahora decimos, hombre, el día del partido contra el Vitoria, que en el minuto 90 íbamos ganando 1-0, y en el 93 perdimos 1-2 y es justamente el que se ha salvado directamente si eso hubiera sido a la inversa, hubiéramos estado nosotros en conseguir la permanencia y ellos hubieran desprendido. Bueno, eso no se sabe. Yo creo que todos han trabajado de buena fe con la idea de sacar los partidos. Al principio no ha resultado y después hemos tenido unos buenos resultados. Eso hablando un poco al primer equipo. ¿Crees que se ha hecho buen año contando con el equipo que había? Al principio se han empezado un poco dubitativos. Bueno, hay que tener en cuenta que la plantilla es bastante joven, no se conocían entre sí. Muchos no habían jugado todavía en segunda B, ¿no? Sí, han venido de diferentes equipos y, bueno, pues siempre la puesta en marcha, el conocer y eso, pues siempre es un poco más puesta arriba. Pero la plantilla que hicimos desde el principio, que es la que ha estado hasta el final, a los ocho me arremito con la segunda parte, ¿no? De una segunda vuelta donde la plantilla ha respondido y quizá nos ha faltado eso un partido. Bueno, hablando un poco ya de la temporada, de la campaña que viene, ya se presentó hace una semana el nuevo entrenador que será Igots Vardé y vendrá acompañado con Carlos Vardé, dos exfutbolistas del club. ¿Cómo habéis llegado a la decisión de Tomás para presentar a Igots? ¿O si había diferentes opciones? ¿Ha sido difícil? Bueno, nosotros en primer lugar queríamos acabar la temporada y hasta no terminar la temporada no teníamos previsto hacer ninguna llamada ni nada. En primer lugar se le ofreció a Rodrigo para ver si continuar, pero bueno, por la campaña que ha hecho y por lo que está, pues seguramente va a tener mejores ofertas que la nuestra y en ese sentido, pues, está en esa fase. A partir de ahí, sabiendo que él ya no iba a continuar con nosotros, nosotros nos pusimos en contacto con varios entrenadores, con posibilidad para ver cómo valoraban y demás, y quien dio el sí, pues, Igots Vardé, que a su vez viene con Carlos Vardé, y por lo tanto nosotros hemos valorado que son dos personas que conocen bien a la Pinesport, que conocen cómo es el club, cómo es la casa, cuáles son nuestros objetivos, y desde esa perspectiva, pues, ellos han dado el sí y, bueno, pues, esperamos que lo hagan lo mejor que saben y que tengan los éxitos que todos esperamos cuando estamos en tercero. Hablas de objetivos, vuelve a proponer la Pinesport y subirá a segunda B. Bueno, nosotros desde el año 2000 llevamos ya 10 ascensos y, por lo tanto, este, si lo conseguimos, sería el once, ¿no? Nosotros, yo creo que la afición y todos, pues, estamos en que se juegue el playo y, en ese sentido, pues, ese sería un poco el objetivo. Pero, para nosotros lo que queremos es, sobre todo, que haya un buen ambiente, que tengamos una buena temporada y que la afición tenemos que darle gracias al apoyo que hemos tenido durante esta temporada pasada y que continúe también la próxima. ¿Cambiamos el entrenador? ¿Va a haber muchos cambios en torno a la plantilla de jugadores diferente a la de este año? Bueno, eso nosotros como criterio lo dejamos a los entrenadores, que son los que tienen que decidir la plantilla. Dentro de la plantilla, lógicamente, pues, los que han venido de fuera, ellos ya se marchan. Y dentro de los que están aquí, pues, se está hablando con ellos para que digan si quieren continuar y demás. Pero eso lo están haciendo los dos entrenadores y lo que tenemos confirmado es el portero Inío Calvo, también Xavi Calvo, Javier Alonso, Mario Ganuza, Johnny Serrano, estos ya han confirmado. Bueno, cinco o seis jugadores se mantienen, ¿no? Si continúan, otros están un poco a la espera y esos son los que, en principio, en este poco tiempo que tenemos, pues, yo creo que llevamos la tarea bastante bien, porque ya tenemos el equipo técnico, tenemos ya jugadores y están trabajando sobre ellos para configurar la plantilla. ¿Cuándo crees que se cerrará la plantilla total? Bueno, la plantilla hasta que no empieza la liga, hasta el 31 de agosto, que es cuando es el primer plazo, en enero es el segundo, pero hasta el 31 de agosto hay plazo. Siempre pienso que puede haber, a lo mejor, uno o dos que se puedan esperar hasta la última hora. Yo creo que la plantilla, dentro del mes de julio, la mayoría de la plantilla la tendremos. Vamos a dejar un poco el primer equipo y vamos a hablar también de las categorías de fútbol base de la Peña Sport. Se van a crear tres nuevos equipos este año, un nuevo cadete, un regional masculino y una escuela de fútbol. ¿Qué va a suponer para el club ese esfuerzo que vais a realizar, tanto en lo económico como en lo deportivo? Bueno, como bien dices, de la Junta Directiva estamos trabajando ya en todo lo que es el club, la familia de la Peña Sport y el objetivo este año tenemos de pasar de 14 equipos pasar a 20 equipos, que es un incremento potente, sobre todo en el tema de fútbol base y como más novedad, Primera Regional, que es el que también ya lo tenemos prácticamente hablado con las personas comprometidas y que ese equipo va a salir. Pues significa un esfuerzo mayor para los pocos miembros que estamos en la Junta Directiva y que desde aquí también quiero aprovechar para que si alguien tiene tiempo y le gusta el fútbol y que colaborar, que bienvenido, porque tarea tenemos mucha y en ese sentido vamos a trabajar con un proyecto que lo presentaremos no sé si en mes de junio o en mes de julio con los padres y con todos y desde aquí también estamos a la espera de ver lo que dice el ayuntamiento porque el ayuntamiento a 31 de julio terminamos con lo que teníamos en convenio han dicho que se terminaba esa fecha y bueno, hemos pedido una reunión al alcalde que todavía no nos ha recibido, no nos ha dicho nada y esperemos a ver cómo se solventa esa situación pero aquí hay muchos chicos y chicas que quieren jugar que quieren disfrutar del deporte de fútbol y como Junta Directiva estamos trabajando para que yo salga adelante con aproximadamente 20 equipos ¿Qué es lo que le pediríais al alcalde en esa reunión o lo que os gustaría hablar con él ya que con la comentada? Bueno, pues nosotros simplemente lo que quisiéramos es tener un trato como tienen en casi todos los pueblos de Navarra donde los ayuntamientos aportan bastante más de lo que aporta el ayuntamiento de Navarra ¿Estás hablando económicamente? Económicamente, por un lado y de atención en cuanto a lo que tenemos tanto en el fútbol, en el campo de San Francisco como en el hierro artificial donde por falta de medios nosotros estamos abriendo y cerrando y atendiendo también esos temas bueno, yo creo que es una reunión para tener en cuenta para aclarar todas las cosas hay algunas obras pendientes que se tienen que hacer y que se van retrasando bueno, tenemos varias cosas para ver hasta dónde están dispuestos a llegar o a hacer pero el 1 de agosto, si no hay nada la responsabilidad de todo es del ayuntamiento a partir del 1 de agosto es del ayuntamiento es algo que en este tiempo nos sentemos y veamos cómo queda Hemos hablado de que se va a crear un nuevo cadete un primera regional, una escuela de fútbol ¿Por qué crees que se había dejado de tener por ejemplo también un equipo de juveniles otro de cadete? ¿Tiene que ver algo la tasa de natalidad o la variedad de deportes que llanta falla? Bueno, tiene que ver también un poco la respuesta de las personas que quieran jugar y demás porque algunas veces se ha hablado para poder tener algo más y bueno, pues no ha habido gente suficiente para poder estar ahí entonces en estos momentos pues sí que hay y también quisiera resaltar que este año precisamente hacemos el 25 aniversario del fútbol femenino y bueno, también vamos a hacer una serie de actividades unas el 9 de junio otras seguramente a finales de julio y ahí vamos a sacar un equipo más y bueno, pues estamos trabajando también con las chicas ¿Crees que está en auge el fútbol femenino ahora en estos momentos? Bueno, yo creo que se le está poniendo un poco más de cariño y a la vez pues hay una respuesta mayor para poder atender y en ese sentido desde la junta directiva desde luego apostamos por ello y que hay chicas que quieran jugar pues no tienen más que venir a juntarse y haremos... La Peñal es por contacto con dos equipos de fútbol femenino, ¿no? Sí, uno fútbol 8 y otro regional Ahora sale un cadete Va a salir un cadete Retomando un poco el tema del primer equipo hace días estuviste siendo Nosti en un congreso de fútbol aficionado para que los telespectadores se enteren cuéntanos un poquito qué es lo que se habló ahí se hableaba de una nueva tercera de una nueva segunda B un poco complejas, ¿no? Sí Vamos a ver yo soy partidario de que hay que hacer los congresos tal y como está recogido en el reglamento que tendrían de ser cada tres años y aquí para que nos hagamos un poco idea de cómo ha funcionado hasta ahora la Federación Española el último fue en el 2005 con lo cual han pasado 13 años desde ese último congreso y por lo tanto estaban las cosas más o menos como algunos de la Federación Española querían que fueran y no estaba adaptado a la situación real Desde esa perspectiva me parece bien el hacer este tipo de congresos donde se proponen cosas se debaten y demás ¿Quién asiste a esos congresos? Bueno, esos congresos se eligen delegados por comunidades y aproximadamente 10 delegados por cada comunidad y se reparten en lo que es fútbol femenino tercera división segunda B y juvenil y división de honor entonces son ponencias diferentes cada una gastada a lo suyo que cada uno lleva allí pues las propuestas o las problemas que se tienen en cada sitio a nivel de todo esto ¿La peña es por qué propuestas o qué problemas salió? Bueno, nosotros llevamos bastantes propuestas que presentamos por escrito lo que pasa es que luego allí no sabemos por qué no fueron tratadas porque nosotros entendemos que las propuestas que se hacen desde los diferentes clubes se debían de haber unificado en lo que son más o menos criterios haber devuelto a los clubes para entre ellas haberlo debatido no se hizo nada de eso y llegamos allí y nos encontramos con cosas que fueron sorpresas sobre todo en lo que se refiere a segunda división B y tercera división Por lo que entendí yo sería una tercera donde Navarra jugaría junto a comunidades como Aragón y Cataluña Eso para los equipos navarros o para algún aragonés o catarán es un poco inviable porque los desplazamientos para un equipo de tercera son muy grandes Sí Esa propuesta salió un poco de sorpresa porque había otras entre ellas nosotros como Peña Espor habíamos hecho también un planteamiento de cinco grupos de segunda B con 20 equipos de tercera división que estarían todas en una misma estructura a extensos y a extensos sin embargo esa ni se mencionó ni se dijo nada y salió una que habría un equipo o sea un grupo segunda B serie 1 que sería equivalente a la segunda división pero la segunda división con ayudas económicas de 9 millones de euros y la de segunda B con 70.000 euros si tienes que desplazarte por toda España ya los costes se disparan y ahí salvo que sean filiales o algo así complicado luego en vez de cuatro grupos lo hacían en tres grupos en la cual Navarra estaba con Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia y Murcia con lo cual inviable económicamente porque son desplazamientos muy largos nuestra gente trabaja a día a día incluso de dos noches o viajar las dos noches con lo cual eso es inviable para hacer cada 15 días y luego habría una tercera división en la que Navarra lo incluían con Aragón y Cataluña por lo tanto también inviable en ese sentido de la PN Sport pedimos explicaciones solicitamos que se votaría si no había recursos económicos eso era inviable e imposible de hacer hacen algo ahí que si sí que si no el caso es que no se terminó de hacer una votación tal y como habíamos pedido nosotros y se quedó como que eso estaba aprobada afortunadamente ha habido elecciones ha habido cambio de presidente y el nuevo presidente ha paralizado el momento ha dicho que eso no se va a aplicar y que se abrirán mesas de trabajo para hacer propuestas concentrar y ver qué es lo que puede hacer más vale que ha habido un cambio de presidente y que en ese sentido pues ha imperado el sentido común y nos han dado la razón a lo que nosotros propusimos en el Congreso un poco si no te he entendido mal lo que propusisteis es que habría una categoría entre segunda B y tercera para los equipos ascensores ¿no? ¿cómo es la peña? no, no nosotros lo que proponíamos era que habría un grupo más de segunda B en vez de cuatro hacer cinco con el objetivo de que los desplazamientos serían cercanos y por lo tanto se podría hacer en el día y luego de tercera división que iría ligados con eso no como ahora que ahora se está jugando el playoff que juegas por toda España no sabes si van a subir más de Andalucía o más de Navarra o más de Galicia y al final luego hay que ajustar esos grupos y es complicado porque si suben más de un sitio o de otro de esta manera quedaría todo estructurado y si bajarían tres o bajarían cuatro subirían tres o cuatro de esos grupos y por lo tanto ese era un poco nosotros estábamos en un grupo con Euskadi Cantabria Navarra era lo que sería así entonces las terceras división de Euskadi Cantabria Navarra y Rioja serían los que estaríamos en ese grupo luego estaría Galicia y Castilla León y ahí como tienen más extensión tienen más equipos estarían por ese lado luego estaría lo que es Cataluña Baleares y Aragón estarían por otro lado Madrid Castilla La Mancha y luego Andalucía partiríamos en dos esta que estaría una parte de Andalucía con Murcia y la otra parte con Extremadura y Canarias iría a Madrid es una propuesta en la cual las restancias están calculadas para que se podían hacer los viajes en el día y sobre todo pensando también en la afición para que ellos claro porque a nivel de taquilla eso revertiría sobre todo para los aficionados que les gusta el fútbol y que quieren ver esos partidos pues con un desplazamiento en el día de esta medida pues la gente iría y vendría y ya para cerrar un poco con este tema ¿cómo está actualmente la Peña Sport en cuanto al tema de ser filial de algún club de Osasuna Real Sociedad Atleti estáis en comunicaciones con Osasuna os desvinculasteis en su día ¿cómo está el tema actualmente? Bueno nosotros hemos estado hablando en primer lugar con Osasuna el problema es que Osasuna no ha cumplido nada de los convenios que teníamos firmados en ese sentido se hizo una reclamación jurídica que fue la que al final la única forma de cobrar en estos momentos estamos en una situación similar y tenemos una cantidad pendiente de que se nos pague Osasuna de la Peña Sport 3.500 euros que no hay forma de que cobrarlos efectivo y vamos a tener que proceder de la misma manera con lo cual con Osasuna es difícil avanzar porque aunque ellos proponen hacer un nuevo convenio el problema es que hemos tenido tres y nos han incumplido y eso es lo que os llevo un poco a desvincular es que nosotros decimos ¿para qué queremos firmar un nuevo convenio si lo vais a seguir incumpliendo? Primero pagar lo que debéis y luego ya hablamos como no hay forma pues ahí lo tenemos complicado donde si tenemos bastante buena sintonía es con la Real Sociedad en que en estos dos meses estamos en conversaciones y bueno vamos a ver al final si hay una propuesta que pueda ser interesante la Asamblea de Socios será la que decida y puede ser que seamos un convenio de la Real Sociedad pero todavía tenemos que esperar un poco a lo que hemos hablado plasmarlo por escrito y que eso sea así si se llevaría a cabo lo que dices ¿qué diferencias habría entre ser un club convenio con los Asunas y ser de la Real Sociedad? No en cuanto a club convenio las diferencias son lo que tú tienes escrito en el convenio pues que puedes tener un asesoramiento puedes tener tecnificación puedes ir a ver partidos que tienen ahí pues la económica todo el tema de medicina médicos lesiones también pueden ser tratados con los médicos que tienen ahí y bueno sobre todo para nosotros es más la tecnificación que podemos tener con lo que es el club tanto de chicos como de chicos Pero a lo que me refiero es un poco el tema de distancias cuando se asuna al final Pamplona está aquí al lado Donosti no está tan cerca Bueno la distancia a Donosti podemos hablar en hora en hora hora y cuarto te puedes plantar ahí Estás allá el tema es el siguiente es que Osasuna si no atiende no hace caso no cumple lo que dice a los clubes de esta manera y además a la Peña Sport no le paga lo que tiene firmado pues es difícil poder seguir haciendo cosas cuando eso está así entonces nosotros creemos que como club nosotros respetamos y cumplimos todo lo que hemos firmado Osasuna en este caso no está haciendo eso y lo primero que tiene que hacer es resolver eso a partir de ahí se podrían abrir otras vías como no se abren pues nosotros tenemos que buscar la vida que es necesario tener un equipo de referencia porque por ejemplo en el tema de segunda B pues bueno es difícil hacer una plantilla porque eso cuesta más dinero y bueno pues la verdad de sociedad en este caso pues ha habido cesión de jugadores y bueno pues hay otras cuestiones que son necesarios tener un equipo referente y en este caso pues la verdad de sociedad pues puede ser fácil pero hasta que no lo tengamos por escrito no es seguro bueno por último no sé si te gustaría añadir algo más o mandarle un mensaje a los aficionados de la Peña Sport de cara a la temporada que viene bueno a mí me gustaría mandar un mensaje sobre todo a la ciudadanía de Tafaya que la Peña Sport pues contribuye aquí con cosas hay gente que viene aquí que también consume que bueno pues a ver si alguien pues puede apoyar a la Peña Sport bien con carteles publicitarios o bien haciéndose socio sobre todo un poco a la gente joven la cuota de socio son 75 euros al año y que sería interesante el que podamos tener porque para atender este año en torno a 400 chicos y chicas que vamos a tener pues estamos una junta directiva corta que pediríamos apoyo a padres o algunos para que puedan implicarse y también necesitamos algo más de tema financiero para poder atender a todo pero con lo que tenemos estamos trabajando pediros el apoyo dados las gracias de la Peña Sport bueno Juan Antonio muchas gracias por venir estamos encantados de tenerte aquí y con vosotros nada nos vemos la semana que viene en un nuevo espacio de algo que contar que no en un nuevo espacio de la Peña Sport que nos vemos en un nuevo espacio en un nuevo espacio de la Peña Sport